¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando del final de Jesús Malverde. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta en el final del video. Sin lugar a dudas, el personaje principal de esta serie de Jesús Malverde, el santo patrón, es Jesús o el jinete, como lo quieran llamar. Este es el personaje principal de esta serie y creo que es uno de los personajes más queridos por ustedes. Pero la pregunta de todos es, ¿podrá Jesús Malverde salvar a Matías o Malverde se entregará? Ya que en unos avances que nos dieron, Malverde piensa entregarse para acabar con el sufrimiento del pueblo. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Qué pasará en el gran final de esta serie? ¿Será que Malverde salvará a Matías o Malverde terminará dando su vida por todo? Ya que todos sabemos que Malverde está puesto para todo con tal de salvar a los suyos. O sea que el pueblo de San Blas. Y todos sabemos también que Vicente está dispuesto a hacer todo con tal de acabar con Malverde. Ya que Vicente odia a Malverde porque Malverde le quitó a su mujer. Entonces, ¿qué pasará con Jesús Malverde? ¿Será que Jesús Malverde morirá o será que Jesús Malverde luchará hasta el final? Pues les cuento que Jesús Malverde sí se entregará a Vicente. Y cuando Vicente intentará fusilar a Jesús Malverde, llegarán a salvar a Malverde. Así que ya saben que Malverde no morirá porque esta serie continuará en una segunda temporada. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Qué creen que pasará con Vicente? Compártenme sus opiniones. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elias y ahí nos vemos en un próximo video.